pasamos a la última noticia que bueno un poquito más seria bueno todo es muy serio en verdad pero si no nos rimos nos pegamos un tiro ese es sobre los compañeros activistas antifascistas de zaragoza que en 2019 se manifestaron contra un acto de box en enero de 2019 hace ya bastante y el tribunal supremo ha decidido que van a ser condenados a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión a cuatro de los seis por y citó delitos agravados de desórdenes públicos y atentados así como de lesiones a varios policías como he comentado cuatro de seis jóvenes conocidos como los seis de zaragoza que se manifestaron contra un acto del partido ultraderechista box en zaragoza el pasado el 17 de enero de 2019 el supremo ha rebajado la pena de siete años de prisión se había creído bastante más que les había impuesto el tribunal superior de justicia de aragón ya que entendió que los delitos agravados de desórdenes públicos y atentados deben considerarse cometidos en concurso ideal lo que hace que la pena esté prevista por delito más grave en su mitad superior o sea que originalmente le habían creído siete y el supremo ha bajado a cuatro años y nueve de prisión la audiencia los condenó a un total de seis en un primer momento tres por desórdenes y tres por atentados luego el tribunal superior de justicia la endureció aún más añadiendo un año más por delito de lesiones y la plataforma de madres y padres por la solución la lo recurrió pues los seis años por considerarla desproporcionada e injusta y lo más importante de la noticia basada en una única prueba que es el la versión de la policía esa es la historia es decir a priori por lo menos al tenor de la versión de los antifas y de que ser y que se recogida en los medios la única prueba presentada había sido la de la policía además criticaron que fueron detenidos de manera aleatoria es decir la cosa es que se manifestaron allí hubo cargas policiales y bueno pillaron a estos seis y han encauzado a estos cuatro y luego al final el tribunal supremo de los siete años vale digamos a ver les cayeron seis luego lo subieron a siete y recurrieron estos seis esos seis se han reducido a tres años y nueve meses con lo cual esos tres años y nueve meses más el otro año que les habían aumentado se queda en cuatro años y nueve meses vale que es por el delito de lesiones vale entonces claro aunque ha retirado el el delito de lesiones finalmente pero argumenta que eso no significa que tenga que rebajar un año te lo rebajo pero como voy a ponerlo en la mitad superior te dejo el año vale pero te quito el delito es decir una cosa por otra o sea que al final se le van a quedar los cuatro años y nueve meses a la gente y justifica que la sentencia es proporcional atendiendo al prolongado periodo de curación requerido por el agente es decir te retiro del delito de lesiones pero te agravo los otros así el alto tribunal ha desestimado el resto de motivos de los recursos de los cuatro acusados a quienes además se confirma la condena de multa por delitos y daños y de lesiones leves a los demás policías afectados además el supremo dice que los hechos declarados probados y definan con nitidez los los presupuestos de imputación de los delitos que se consideran cometidos por coautoría vale y que por lo tanto ya no cabe ningún tipo de recurso más no pueden recurrir a bueno igual más imagino que al tribunal de la haya y demás por aclarar el mismo hecho delictivo surge más de un delito cometido a la vez y como bien apuntáis escoge el más grave en su mitad superior pero no se aplica cuando para cometer un delito se recurre a otro como medio en ese caso es un concurso medial y si no cabe recurso al supremo podría recurrir a constitucional a lo mejor ahí ya no entiendo menos pero bueno la versión de los antifascistas vale y que nosotros apoyamos evidentemente es que no hay pruebas objetivas ha sido su palabra contra la de los policías y claro las familias con esta plataforma y junto a la coordinadora antifascista de zaragoza lo que han mantenido abierto con esta campaña es recoger apoyos no que han han apoyado 12 eurodiputados y diputadas 400 personas no esta campaña de hecho que no me suena que ese día la apoyamos a menos 400 personas reconocidas de la cultura anónimas colectivos han impulsado este manifiesto porque se haga justicia no en este juicio con el manifiesto manifestarse no es delito que recogieron unas 2.500 firmas mal de acuerdo el tema es que parece ser que esto es cierto en el sentido de que no hay pruebas incriminatorias como tal no se demuestra como tal que los hechos hayan sucedido más allá de la prueba de los policías que en este caso pues vale más que la de los encausados esto más de una ocasión ha pasado que se ha juzgado a personas por supuestamente cometer un delito contra la autoridad en base a la versión de la policía y luego casualmente alguien grabó lo que ha pasado y con eso se ha desmontado la versión de la policía pero si no llega a ser por ese vídeo o por esa prueba les hubiese caído la de dios efectivamente esto lo hemos visto un montón de veces y esto es lo que se está denunciando ahora y lo que bueno desde aquí evidentemente apoyamos y bueno aquí tenéis un recopilatorio de diferentes estudios y publicaciones este bueno de que la policía si quiere en su mala praxis se puede condenar no aquí mi compañero miquel ramos lo dice muy claro no hay más pruebas que las declaraciones de algunos agentes de policía los jóvenes acusados fueron detenidos horas después de los hechos en un bar este caso es otro montaje para amedrentar a quienes se manifiestan contra la extrema derecha que es verdad ese dato no lo había comentado no fueron detenidos in situ en la manifestación sino luego en un bar como parte de bueno de buscando culpables no presuntamente y así están las cosas salió ayer la la condena y bueno no sabemos qué decisiones van a tomar ahora exactamente si recurrieron al tribunal constitucional o al tribunal de derechos humanos no sé cómo estará el tema claro por ahí estáis comentando que por la ley de seguridad ciudadana se refuerza no esto de que la policía tenga última palabra en esta cuestión y destruye un poco lo que es la presunción de inocencia en este caso no exactamente la presunción de inocencia pero simplemente que la palabra de una gente de policía puede considerarse como prueba si así lo estima el juez y lo puede hacer perfectamente y bueno es decir esto lleva pasando y por ahí habéis estado recomendado el libro de antifascistas de Miquel Ramos porque en ese libro por cierto aquí tuvimos a Miquel Ramos hace poquito hace unos meses se habla de muchos de estos casos no sobre todo durante la transición ahora afortunadamente pasa menos tanto porque estamos en otra época evidentemente pero también porque ahora todo se graba así que nada pues eso de aquí nuestro apoyo y por desgracia poco más se puede hacer también están los compañeros de pego ahí a ver qué pasa también en fin injusticias activistas y periodistas por desgracia son demasiado comunes todavía también tenemos el caso del compañero pablo no que sigue en polonia fin una desgracia que pasa en este tipo de cosas totalmente la verdad es que es un desastre porque el tema de ley mordaza no tendría que estar vigente es posiblemente unos grandes errores del anterior gobierno del actual gobierno del Partido Socialista y cosa ley que no tendría que estar en vigor y que permite barbaridades como estas no descubierto hemos cubierto durante estos últimos años un montón de casos un montón de casos donde la policía se inventó lo que ocurrió hubo un caso de unos policías que bajaron del coche había un chico marroquí por la calle andando sin hacer nada bajaron y pegaron una paliza al grito de moro el chico se salvó porque lo dejaron con una paliza herido en la calle el chico es el pueblo que lo grabó todo encima que tienen causarle y así un montón de casos otro otro hombre que grabaron que lo detuvieron pero dejó el móvil en modo grabación y soy a los policías que estaban en la garita a ojo inventarse la que van a hacer contra él para que no les caiga a ellos nada gente que se salvó de casualidad lo que puso a grabar el móvil entonces por esto yo creo que la elección es que con la policía siempre grabación móvil activado móvil cerca para grabar exactamente además bueno hicimos también tenemos un artículo por ahí donde recopilamos varios casos que habían pasado además como varios juntos que lo hizo creo que valentín pero ahí hay material ahí de sobra pues bueno esto ha sido un poco la actualidad de esta última semana así más importante más acuciante para el descubierto ha pasado muchas más cosas ha pasado lo de bukele que no lo hemos comentado por ejemplo que ha ganado con un 75 por ciento de voto en las elecciones a pesar de que la constitución le prohibía en principio a través de varios artículos volver a presentarse y bueno ahora hay que ver qué pasa en el salvador en los próximos meses y ha pasado más cositas ayuso con el tema de las actas de las residencias que está intentando que no salgan a luz por lo que sea lo de bukele ya un autoritarismo de hecho por ejemplo en ciencia política cuando un presidente gana por más del 70 por ciento 80 por cien ya no se considera una democracia como tal a veces por un baremo que hizo un politólogo al respecto porque hay algo raro que dios que no podía ni presentarse exactamente las personas que no diferenciarse en la participación de los primeros meses, mientras lo hagan para el 05,000 dólares, más than 2,000 dólares y más de 100 dólares y más de 100 dólares y más de 100 dólares que no se han tomado una industria de la industria de la industria del